¿Quieres una cola de sirena o tal vez quieres convertirte en un unicornio? Entonces ve rápidamente a un sastre de cuento de hadas. ¿Cómo puedes hacer tu look mágico? Mira y apréndelo en nuestro nuevo video. Este clima está demasiado caluroso para el pobre unicornio. Su pelaje hace que sea muy difícil sobrevivir en esta época del año. Ya es hora de renovar el guardarropa. Este es un anuncio tan interesante. Edna Moda ofrece servicios de modista para superhéroes. Creo que ella me puede ayudar. Debería llamarla. La gran Edna está buscando inspiración. Es la primera vez que ella escucha la voz de un unicornio por teléfono. Pero ella con gusto organiza una cita. Me pregunto qué atuendo debería hacer para este animal arcoiris. Por fin, unicornio llega al legendario atelier de Edna Moda. Hay todo tipo de cosas aquí. Y aquí viene Edna. Antes que nada, la gran diseñadora de moda firma un autógrafo. Vamos a empezar. ¿Alguna vez has tomado medidas de ropa de unicornio? No es fácil. El unicornio simplemente no puede quedarse quieto. ¿Cómo se supone que la estricta Edna trabaje? Tomemos medidas de su cintura, espalda, patas y la distancia entre el cuerno hasta la cola. Ahora empecemos a trabajar. El proceso de creación de Edna está en pleno apogeo. La tela está volando por todas partes y la máquina de coser se sobrecalentó por su talento. ¿Qué hará? ¿Hará un atuendo para la Fashion Week de unicornios? Edna ha estado buscando un tejido adecuado durante mucho tiempo. La tela para la ropa de unicornio debe ser liviana como el viento, que fluya como agua y ser colorida como un arcoiris. ¡Oh! ¡Parece que he encontrado algo! Si no tienes una colección tan grande como la de Edna, te veremos qué hacer. Toma una vieja camiseta de color claro. Marca el agujero del brazo y asegura la tela con alfileres y corta las mangas. Quita la etiqueta. Cubra tu mesa con una envoltura de plástico y agrega aguas a pinturas acrílicas de diferentes colores. Necesitarás una cucharada de pintura por cada vaso de agua. Vierte mezcla en una botella de atomizador. Vamos a rociar la camiseta con pintura. Comienza desde la parte superior y rocía amarillo en el frente. Cubre la parte limpia con una envoltura de plástico y envuelve la parte superior. Colorea la parte posterior de la camisa. Coloca la envoltura plástica sobre la parte superior y deja una tira blanca. Una rosa a continuación. Luego rociaga un poco de morado e intenta crear una transición suave de colores. Saque y plancha la colorida camisa para que la pintura no se desprenda. Ahora puedes lavar a mano y decora el cuello con una cadena de lentejuelas. Recorta un agujero redondo para una cola en la parte posterior y junta la tela en la parte superior. Unicornio se aburre esperando su pedido. No puedes correr o saltar en casa. No hay amigos para jugar aquí y no hay aire acondicionado. Realmente quiero dar un paseo con mi nuevo atuendo. Unicornio está encantada de abrir el paquete. Vamos, date prisa y ve al vestidor. Y aquí está la estrella de la moda de Unicornio para esta temporada. Unicornio se verá genial y estará cómodo con esta camiseta ligera. Pero olvidamos algo. Sin cuerno no hay unicornio. Edna hizo una versión de flor liviana. Corta una plantilla de segmento de una tela de hule holográfica. Dobla la parte superior y pegamos un cuerno. Haz cortes en la base y rellena el cuerno con relleno de fibra de poliéster. Y pega una base redonda hecha de la misma tela. Sujete el cuerno a una diadema y haz orejas con detallos. Y haz orejas con detalles brillantes y suaves. Pégalo a la diadema y decórala con flores de goma espuma de colores claros. Y pégale muchas cuentas. Ahora el atuendo está completo. Unicornio debería mirarse en el espejo. ¡Es tan lindo! Pero parece que Edna se olvidó de otro detalle importante. ¡Espera! ¿Dónde está mi cola favorita? Un momento. La gurú de la moda arreglará su descuido ahora mismo. Coloca tres barras de pegamento juntas para la base de una cola. Dale forma para que se doble y afila los extremos de las barras con un cuchillo. Cubra la base con tiras de fieltro y pégale pelo falso de color. Agrega mechones y ajusta la cola. Asegúrala con un hilo en la base y pinche un cinturón con un punzón. Inserta un tornillo y una arandela y gira el tornillo en la base de la cola. Oculta el hilo con algunos mechones de colores y ajústalo con pegamento caliente. Ahora el conjunto de Unicornio está listo. La cola de arcoiris está perfectamente en su lugar y Unicornio puede salir a caminar con amigos de cuentos de hadas. Unicornio está feliz. No tiene calor en este atuendo y puede pasar todo el día junto a una fuente. Todo lo que tiene que hacer en la lista de hoy es saltar y divertirse. Pero de repente, Unicornio ve a una chica triste. ¡Hey! El verano no es para estar triste. Pero Peri Roja no puede estar feliz con la vida. Ella sueña con un look de diosa del mar. Ella quiere ser una sirena, pero lleva pantalones cortos comunes. No es un problema. Unicornio conoce a una gran diseñadora de moda que puede hacer la ropa más mágica. Toma, ten la tarjeta de Edna Moda. Edna ya está aquí. Como siempre, ella acepta esta tarea. Es hora de una transformación de sirena. Este es el fondo perfecto para una sirena. ¿Dónde está nuestra modelo? Peri Roja explica su atuendo de sirena soñado con gran detalle. Pero Edna Moda es una reina de la moda de cuentos de hadas. Ella fue quien diseñó el vestido de novia de Senecienda y el peinado de Rapunzel. Entonces no hay mucho que necesites decirle. Edna ya hizo una corona de reina del mar. Recubre conchas marinas con pintura acrílica blanca y cúbrelas con diferentes colores oceánicos en la parte superior. Decora estrellas de mar y corales de la misma forma y agrega un poco de brillo con pintura dorada y brillo. Pega los detalles a una diadema y dale forma de corona. Decóralo con perlas, piedras y joyas falsas también. ¡Wow! Esta corona se ve increíble en Peri Roja, como si hubiera nacido y crecido con sirenas y delfines. Pero eso todavía no es todo. La diseñadora de moda del mar la guía más allá. ¡Ups! Peli Roja es un poco torpe. ¡Oh! Espera. Esta ya no es Peli Roja. ¡Es la princesa Ariel! Toma un sujetador con forma apropiada. Cúbrelo con una tela elástica color púrpura y cose en el interior. Coloca sujetadores de gancho y tira del centro del sujetador con hilo. Decóralo con una concha de mar pintada y pega perlas falsas. Pegamos lentejuelas a los bordes y luego decoralo con piedras y diamantes falsos de tonos que combinen. Y pega cuerdas de lentejuelas. Cualquier chica puede convertirse en diosa del mar con este sujetador. Este estilo y color se ven bien en Peri Roja. No pasará mucho tiempo antes de que aprendas a respirar bajo el agua. Pero la mayor transformación aún está por venir. La creación más a la moda de estilo marítimo es una cola, por supuesto. Dibuja una plantilla de una cola de sirena en cartón. Hazlo de acuerdo a tus medidas y recórtalo. Traza la plantilla en tela brillante de un tono apropiado y córtala dejando márgenes para coser. Necesitaremos dos piezas idénticas. Corta una aleta de la misma forma y coloca una capa de lámina de goma espuma en el interior para que sea más gruesa. Cose todas las piezas juntas y decora la parte inferior de la cola con una red decorativa. Pégala a la parte inferior de la cola con pegamento caliente y decórala con conchas de mar pintadas. Insertamos el elástico en la parte superior de la cola y júntalo en el centro para que tenga la forma correcta. Cose las aletas a los lados. Pelirroja está feliz. Ahora ella es una verdadera sirena. La cola hace que su cuerpo se vea perfecto. Edna Moda hizo un gran trabajo. Lo único que queda por hacer es esperar que un príncipe azul venga y la lleve por el acantilado. Porque para ella es difícil moverse en la orilla solo con esta cola. Pero el sacrificio valdrá la pena. Se siente como una princesa del mar. Pelirroja se despierta en su cómoda cama. Pero no hay mar, conchas o escamas alrededor. Solo fue un pequeño sueño. Pero le inspiró una nueva apariencia. Date prisa y ve al espejo. Pelirroja se maquilla y cualquier sirena estará celosa de su estilo. Pinta una cola de pez en la esquina de tu ojo con pintura facial de color marfil. Mézclala con blanco y cubra el medio de la cola con turquesa claro. Mézcla la sombra de ojos azul y lila en un pincel. Y aplícalo en el párpado superior e inferior. Define la esquina interior con turquesa pálido y cubra tu párpado con una base blanca. Y aplica una sombra de ojos turquesa. Define la ceja con naranja. Mi maquillaje está hecho. Esta sirena mira en el espejo y ve a un unicornio y a Edna. Tal vez fuera un sueño después de todo. Edna está feliz con la apariencia de Pelirroja. Ahora solo le falta una parte superior adecuada. Imprima una imagen de dos conchas marinas de aproximadamente 3 pulgadas y media de ancho y recórtalas. Recórtalas. Marca el contorno con pintura acrílica negra en una camiseta vieja y ponga una tabla dentro de la camiseta de antemano para que no manche la espalda. Dibuja líneas y detalles dentro de las conchas marinas. Agrégales brillos a las conchas marinas con pintura acrílica blanca. Agrega sombreado en la parte inferior con pintura dorada. Imprime una plantilla de una concha de mar redonda para la parte posterior de la camiseta. Recorta los detalles interior de la plantilla con un cuchillo de modelar. Colócalo en la parte posterior y traza con un marcador de tela y recorta con cuidado. Ahora el look de sirene está completo. La concha marina en la parte posterior muestra cuánto amo el mar. Todo lo que queda por hacer es ir a la playa. ¿Te gustaron nuestras transformaciones a la moda? Entonces escribe en los comentarios qué atuendo de Edna Moda te gustaría probar. Y no olvides poner me gusta, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas de modas del canal Troom Troom.